Para saber cómo se acata el paro cívico en estas primeras horas de medida, Alberto Sagredo con los detalles, adelante. Compañeros, buenos días. Como se tenía previsto el paro departamental para este día, así lucen las avenidas. Hablamos de entre el quinto, sexto, séptimo anillo de la avenida Banzer, donde la carretera está prácticamente bloqueada. Hay gran cantidad de personas jóvenes que han estado durante las cero horas de este miércoles haciendo acatar el paro cívico en todo el departamento de Santa Cruz. Hay jóvenes que están repudiando a través de los bloqueos la situación que se ha vivido de convulsión en todo el departamento y así también en el país, luego de que denunciaran un posible fraude en las elecciones del pasado domingo. Hay gran cantidad de jóvenes que están en este lugar. Ellos están haciendo vigilia para hacer acatar el paro cívico que ha sido decretado, designado para esta jornada. Vemos de fondo la quema de llantas, se ve humo, no hay circulación de vehículos. A las personas que están dirigiéndose a diferentes puntos de esta zona lo están haciendo a pie o en todo caso están utilizando motocicletas para poder desplazarse. Sin embargo, entendemos que este paro es de manera indefinida, no hay circulación, lo están haciendo las personas a pie o en todo caso aquellos que tienen motocicleta o el pase de circulación. Ese es el panorama que se refleja a esta hora de la mañana desde el quinto, sexto y séptimo anillo de la avenida Banzer.